Yo sé bien Estoy afuera El día que yo me muera Sé que tendrán que ir a la vida Y es que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero Yo siempre lo que quiero Y mis palabras de la ley No tengo otro dinero Y nadie me comprenda Pero sigo siendo el rey Y sigo siendo el rey Una tierra en el camino Me enseñó que mi destino Era robar y robar También me dijo guerreros Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Con dinero y sin dinero Yo siempre lo que quiero Y mis palabras de la ley No tengo otro dinero y sin dinero Y nadie me comprenda Y nadie me comprenda Pero sigo siendo el rey Pero sigo siendo el rey Que no hay que Fantasy ¡Gracias!